Bueno, aquí voy rumbo a Bakerfield con mi amiga Lupita Es un atentado totalmente en el carro, de verdad Quien se suba con ella debe tener, miren que belleza, en serio eso Debe de tener mucha paciencia y debe de tener muchos nervios de acero Que rebasa como que fuera culebra Y atraso a su hermano Hola Say hi Bueno, está frísimo acá, no sé a cuánto está afuera Está a 48 grados, o sea, está muy frío Venimos acá en el camino platicando, cantando, enseñándole mis canciones favoritas Viendo un paisaje, oh, Jesús, está hermosísimo Yo creo que no se ve por ahí, pero se ve, no se ve No se veía, pero se miraba Bueno, un saludo a todos sus amigos en YouTube, que yo les he leído mucho y que todos estén pasando la super A ver, un saludo A ver, un saludo English, por favor Bye Bye Bye, buenos días, chicos Ok Algo más, ¿verdad? Ok Y es que hasta pronto y un abrazote, hasta Guatemala y al mundo entero, a Sudamérica, a Norteamérica, un abrazo, hasta pronto.